No sé, pero fue una humillacina histórica el debate de hoy. No, boludo. Yo la verdad que no te puedo creer, boludo, que te guste más jugar la Copa, boludo, que ya la semifinal. La verdad es insolito. ¿Qué? ¿Qué? Y sí, estamos debatiendo antes, boludo, sobre qué era mejor. ¿Jugar la semifinal de la Copa Libertadores o con tu estilo de juego, con la meta, meta, la hinchada? No pasaste al grupo, boludo. Yo dije... No, 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 no. Yo dije otra cosa. Yo dije, si pierdo el semifinal, no voy a estar contento porque haya competido. Quiero ganar siempre. Central sí, boludo. Central sí. ¿Vos qué sos, pelotudo, para decir los objetivos de Central? ¿Y cómo que sos los objetivos de Central? ¿Más diciendo que los objetivos de Central es ganar la Copa Libertadores, boludo? Un hincha de Central... Si juegas Central la Copa Libertadores, el objetivo de Central es ganar la Copa Libertadores. ¿Qué opina la gente de Central? Todos los equipos cuando juegan algo apuntan a lo máximo. Sí, boludo. Si vos sos hincha... Ponéle, vos sos hincha de defensa. Y jugás la Copa esta, la Subamericana, que ganaste. ¿Vos apuntabas a competir en la Subamericana o ganála directamente? No, a ganarla, boludo. Pero vos pensás que el Ecuador de Alfaro piensa en ganar el Mundial, boludo, no. ¡Obvio! No, boludo, piensan en competir. ¡Obvio! O sea, ahora sumo, pará. Tienes que ganarla. Pará, pará. Piensan en ganarlo. Pero si pierden semifinales, están felices porque es una banda para ellos. ¿Con qué clase es con qué? Juega semifinales, es una banda para ellos. Escuchame. ¿Qué motivación le das a tus jugadores si les decís... Che, chicos, si llegamos a cuartos, estamos perfectos, ¿no? Está bien, ¿y qué motivación le das a tus jugadores? Le tenés que decir que la tenés que ganar, lo tenés que motivar. Está bien, yo te entiendo eso de la labia, Lucas. Yo te entiendo eso. Pero un hincha central, si juegas semifinales, está feliz, boludo. No, voy a estar triste porque perdí semifinales, no contento porque llegás a semifinales. Alguien va a estar triste, pero después vas a decir, che, es una locura la campaña que hicimos. Estamos en semifinales. No, voy a decir, es un buen torneo, pero hubiera querido ganarlo. Como me pasó en 2016 con Atlético Mineiro. No, decir que es un buen torneo no significa estar contento. Una cosa es ser objetivo y otra cosa es involucrar el sentimiento. No sé si vos podés hacer lo mismo. Vos estás dando a entender que jugar, que Boca y River apuntan a ganar a la Copa Libertadores, ¿ok? Y tienen la máxima exigencia de ganar a la Copa Libertadores. El hincha central, si juega a la Copa Libertadores, ¿cuál es su exigencia? Ganarla. En todos los equipos, en todos los equipos. No, no es termo. Porque si fuera de defensa, como te dije el ejemplo de defensa, estudiante en la Copa Libertadores, Nacional, Peñarol, todos van a pensar en ganarla cuando empiece el torneo. No van a pensar en llegar a semifinales. No. Vos me cambiás el discurso. Yo no estoy diciendo que todos quieren ganarla, obvio, amigo. ¿Qué vas a querer perder? Otra cosa es valorar el recorrido. Si llevo a semifinales me muevo contento. Sí, porque está valorando el recorrido. ¿Lo valorás o no? No. O sea, vos querés que Deportes con la Copa Libertadores apunta a ganarla y si no la ganas es un fracaso. Yo me voy a poner triste. No, no te digo que es un fracaso. Porque ahí entra la objetividad y lo sentimental. Hay que separar las dos cosas. Ok, ¿entonces? En la objetividad, si vos llegás a semifinales, es un buen torneo. ¿Entonces? Es un buen torneo. ¿Y entonces? Pero, en lo sentimental, cualquier hincha de cada club, cuando vea esa semifinal, va a decir, la puta madre, ¿cómo no gané ese partido? No va a decir, che, mirá que bien, llegamos a semifinales. ¿Para mí las dos? No. Sí, boludo, porque un hincha de Newell le decís, che, hace poco jugamos una Copa Libertadores, llegamos a semifinales, el hincha de Newell dice, ah, en serio, una locura, tremendo, a ver, Pac. Escuchame, escuchame, escuchame. ¿Sabés lo que dicen los hinchas de Newell cuando se acuerdan de esa semifinal de Libertadores? ¿Qué dicen? ¿Por qué no le reventaste, Mateo? No dicen, llegamos a semifinales. ¿Y qué dice un hincha de Central cuando no pasa de grupo? ¿Cuando no pasa de grupo? La puta madre, ¿cómo perdí en su partido? Si Central gana una Libertadores no es un objetivo, es un milagro. El partido con Atlético Nacional, de cuarto de final, que lo tendríamos que haber ganado. No me acuerdo diciendo, che, mirá, hicimos un papel, levantamos el promedio, peleamos el campeonato, hicimos todo. No, la gente de Central cuando se acuerda del equipo del Chacho dice, uh, la puta madre, ¿cómo no ganamos algo? ¿No se acuerda de la buena campaña? Yo te entiendo, pero para mí estás exagerando muchísimo, dando a entender que jugar una semifinal de Copa Libertadores con Newell es, para mí es una banda. Es una banda de muchísimo y lo tiene el ram merecido. Para mí no está tirando, no está bajando el nivel. Objetivamente es un buen torneo de Newell, sí, objetivamente es un buen torneo. No, es tremendo torneo, no buen torneo. Sí, tremendo torneo, pero yo lo que te digo es que cuando el hincha se acuerde de ese torneo, no va a decir qué buen torneo que hicimos, va a decir la puta madre y se va a acordar de algún error. Pero pará, pero úsala por los hincha de Newell ahora, boludo, ¿qué sabe lo que es el hincha de Newell? No, 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 yo hablo por el hincha de cada club. Y entonces... Te puse el ejemplo de Newell, vos sacaste el tema de Newell. No, yo voy a entender, no, no, yo lo que te estoy diciendo es que yo te estoy diciendo que vos estabas dando, no estabas valorando lo que era llegar a semifinales de Copa Libertadores con Newell. Estabas bajándole el precio a la forma de jugar a Tata Martino, por el Bielcino. No, no, no. Vos semifinales, y vos conté idea, y vos conté idea de meter, de huapear, de sacar la pelota, no jugás a una final de Copa Libertadores desde 2002. Hace 20 años que no son a semifinales de Copa Libertadores. Bueno, ¿cómo jugaba a Liga de Quito? ¿Cómo jugaba a Liga de Quito? A la contra, ir espejando la pelota. Alío Campeón. ¿Cómo jugaba el San Lorenzo de Bausa? No, eso sí. Bueno, también, boludo, pero dale, Liga. Liga campeón. Pero, boludo, para, 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 para. Hay más equipos que salen campeón con huevo que equipos que salen campeón jugando bien. Y la mayoría de los títulos de Boca son jugando así. Es inchequeable ese dato, Liga. Es inchequeable ese dato, boludo. No, no, es la verdad. Es inchequeable ese dato. La mayoría de las copas que ganó Boca son así. ¿Qué, jugando siempre a la contra? No las ganó jugando. ¿Y a los pelotazos? No, pero no las ganó jugando bien, al toque, al tiqui-tiqui, a los triángulos. Nunca las ganó jugando así. También vos me estás comentando campeones, ¿ok? Y habría que chequear ese dato, pero bueno, ponle, ponle que tenés razón. Yo no, lo que te estaba comentando era que vos le estabas sacando el valor. Y no me lo puedes negar, Lucas. Le estabas sacando valor a la semifinal de New World, boludo. Cuando vos no me estoy sacando valor. Yo estoy diciendo que la idea esa nunca triunfó. ¿Cómo que nunca triunfó, boludo? Si para vos triunfá, si para vos triunfá, llegas a semifinal de Libertadores. 40 títulos, Guardiola, por ahora no triunfó. Es su objetivo. ¿Para vos Guardiola no triunfó con 40 títulos de Libertadores? No, no. Una cosa es lo de Guardiola porque es una mezcla de Cruyff y tiene influencia de Bielsa también. No es estilo bielcismo puro. Tiene cosas de distintos técnicos. No es solo bielcista. ¿Vos viste a Guardiola despejar la pelota muchas veces? Mirá, mirá, mirá. Debería pasar por el chat. Y así se doma una persona. Coincido con lo que decís. Nosotros nos acordamos del error. Ah, es un link. No sé, alguien que habló. Coincido con lo que decís. Nosotros nos acordamos del error de Mateo. El pensamiento de la Cobra es minimizar a los equipos como Nueva y Central. Nadie se acuerda de dónde llegaste si no la ganaste. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pará, primero quiero decir una cosa. No estoy diciendo como Nueva y Central. Porque cuando tengo que ofender a la selección argentina, también defundo a la selección argentina diciendo que nosotros llegamos a una final de la Copa del Mundo y los demás países que nos cargan nunca llegaron. No hablo de los títulos. O sea, no es que acá yo hablo de títulos cuando tengo que hablar de Boca y cuando tengo que hablar de Central o Nueva y no hablo de nada. Con la selección argentina hago lo mismo. Entonces, si Argentina pierde... Argentina pierde de nuevo una semifinal por penales. ¿Vos te vas contento de haber llegado a una semifinal? No, contento no, pero sí valoro el esfuerzo. Sí valoro, Lucas. ¿Me estás comparando, boludo? ¿Me estás pidiendo? No, no, no. ¿Me estás comparando, boludo? O sea, en un mundial irme de grupos es una mierda, amigo. Si quedo eliminado en semifinal de la Copa del Mundo, por lo menos llegamos lejos. No me podés sacarle valor a ganar octavos y ganar cuartos, boludo. ¡Obvio! Es un buen mundial, pero nadie se va a acordar de ese equipo. Yo sí me voy a acordar, boludo. Yo sí me voy a acordar. ¿Cómo que? ¿Vos no te acordás de los campeones? ¿Vos no te acordás de los campeones de 2014 o no te acordás de los jugadores que jugaban ahí? ¿No te acordás vos de los nombres? Todas las finales que perdimos no te acordás de ninguna, para vos. No te acordás de nadie. Ese de mi país, pero no estoy valorando, no lo valoro. Yo digo, la puta madre, ¿cómo no vamos a hacer el gol? Yo sí lo valoro. ¿Cómo no vamos a hacer un gol? Haber perdido cinco finales fue una paja, pero sí valoro el equipo que jugar cinco finales no la juega cualquiera, boludo. Obvio, objetivamente era un equipazo, pero nadie tiene un recuerdo feliz de una final perdida. No, no tengo un recuerdo feliz porque ahora la selección estaba jugando bien, pero cuando jugábamos con Zapola y éramos un desastre, la gente decía, mirá qué locura, boludo. Jugamos una final del mundo hace cuatro años y nadie se acuerda. Dale, Luca, dejáte de joder, boludo. Tiene que ver, una cosa es eso. Obvio que la va a recordar, pero nunca la va a recordar feliz. ¿Cómo que? Nunca la va a recordar. A ver, vas a decir, uy, qué buena campaña. ¿Y vos no te emocionás cuando vemos los penales con Holanda? ¿No te emocionás? Porque pasé a la final. Y entonces, ese recuerdo no tendrías que era eliminado en un grupo. Pasé a la final, pasé a la final. Después ya está. Y bueno, ya está. Se borró. Y después perdí, sí. Está bien, perdí. ¿Y qué tiene? Se borró. Pero disfrutó un gran mundial, amigo. Obvio, lo disfrutaste, pero no lo vas a recordar bien, ese mundial. O sea, no lo vas a recordar bien porque no ganaste. Volás, el único valor que le das es a ganar. Obvio, obvio. Bueno, por eso, el único valor que le da en la vida no es a ganar, boludo. También valora el recorrido. Todos los equipos tienen que ganar. Obvio que todos tienen que ganar, Lucas. Claro, a ver, a ver, a ver, escuchame. Te aseguro que Ecuador, Ecuador, llega a cuartos del mundial y es una locura. Es una locura, ¿entendés? ¿Y qué tiene que ver si no se han salido campeones? La gente lo va a recordar al Faro si se llega a cuartos de un mundial. Escuchame, escuchame. Si Vox hubiera perdido todas las finales que jugó, ¿sería reconocido como Boca? No, pero mirá lo que me hace entender, Lucas. Y sí, está bien. Si Vox pierde las finales, también, obvio, a mí me está jodiendo. Todos recuerdan al que gana. No, boludo, no. Sí. Para nada, boludo, la verdad que para nada. Sí. No, boludo, no. Igual no sé por qué estamos hablando de eso, si directamente el punto era ponerse contento de si llegaron a semifinal o no, o valorar si llegaron a semifinal o no. Yo lo que estoy diciendo es que para mí, por ejemplo, y no lo digo efectivamente, realista, Boca y River tienen la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Tienen la exigencia. Obvio. Porque si no ganan es una mala campaña, amigo. La diferencia del Vox Central, si llegan a semifinales, no es una mala campaña. Yo lo que estoy diciendo es que seas Boca, seas River, sea Deportes Tolima, cuando empieza el torneo, tu objetivo va a ser llegar a la final, no llegar a octavos. Obvio. Llegar a la final y ganarla. Es que, amigo, yo te banco el objetivo, amigo. El hincha de Newell que perió la final, claramente dice me hubiera encantado ganarla, amigo. Nadie va a decir, no, deja, prefiero perderla para volar el recorrido. Claramente querés ganarlo. Pero lo que yo te quiero decir acá es que claramente que Newell se ha llegado a una semifinal, que encima la ha perdido por nada, por nada, todavía se valora. O sea, ¿vos te acordás Mundial 2014 por los penales con Holanda y no por la final? No, amigo, me acuerdo obviamente de la final. Ah, bueno, pero cuando vos pensás en el Mundial 2014, ¿en qué pensás primero? ¿En la semifinal o en la final? Yo en la semifinal. Ah, bueno. Entonces, otra cosa. Hay pensamiento que hay aún. No, boludo. No te puedo cambiar el pensamiento. No, boludo, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando vos tenés que defender tu punto, o sea, cuando hay gente que dice lo único que vale es jugar la final, buenísimo. Pero cuando viene un chileno y te boquea y te dice yo gané la Copa América, vos te dirás, che, ¿conocés la final del mundo? Obvio, porque la ganaste. No, pará. Porque la ganaste. No, boludo, si no la ganamos la semifinal. No la ganamos la final del mundo. No la ganamos. Cuando yo en la final del mundo tenemos tres y la ganamos dos. ¿Qué problema hay? No, boludo, pero cuando vos tirás, vos tirás, che, ¿conocés la final del mundo? ¿Qué estás haciendo ahí? Tirarle, tirarle, que en 2014 jugamos la final del mundo. Cosa que Chile no juna. Entonces, ahí vos lo estás haciendo desvalorar el recorrido. Pero cuando tenés que hablar de grandeza, no valorás el recorrido. Ah, cinco, ¿verdad? Entonces, es como que estás meudas en el aire, amigo. O sea, yo siempre valoro, amigo. Yo haber jugado, te firmo, que haber jugado la final del mundo, haberla jugado, vale más que la dos Copa América que tiene Chile. Y la gente que te lo niegue es un termo de mierda, amigo. El chabón que te diga, bueno, pero yo gané dos Copas. Bueno, me chupo un huevo la dos Copas que ganaste, amigo. Me chupo un huevo la dos Copas que ganaste. Jugar la final de la Copa del mundo, vale más que ganar la Copa América. Pero son dos cosas que no se pueden comparar porque son torneos distintos, primero. Y eso no es el centro del debate. El centro del debate es cuando vos llegás a una final y mirás atrás. ¿Vas a recordarla mejor, si la ganás, a haber llegado a semifinal de un torneo? Totalmente, ¿no? Totalmente. Ay, bueno, entonces. Pero es que eso no se puede negar. Pero yo no puedo entender cómo vos mirás el 2014. Vos mirás el 2014 y te acordás de la semifinal antes de tener bronca de no haber ganado la final. Y al principio todo el tiempo me acordaba de eso. O sea, por eso, como te digo, cuando vos comes muchas pinzas en el camino, obviamente que ves solamente lo negativo. Pero cuando después del 2014 nos dimos cuenta que perdimos dos finales más y después con San Pablo lideramos un desastre, ahí empecé a decir, che, escuchame, no es mejor valorar un poco el recorrido. Que jugamos un montón de finales y siempre peleamos. Lamentablemente no se nos daba, amigo. Pero si vos crees que literalmente es lo mismo quedar eliminados en grupos, que quedan eliminados en todas en finales, claramente yo estaba muy equivocado, amigo. O sea, tirarme la de qué te acordás. Amigo, ¿qué importa de qué te acordás? ¿Importa hasta dónde llegaste? Ah, para mí, no sé, para vos. Para mí, boludo, o sea, importa hasta dónde llegaste. No de qué te acordás, boludo. Cada uno se acuerda de lo que quiere. No, obvio. Hay gente que se acuerda de cómo trabajó Macherano, hay gente que se acuerda quizás cómo trabajaba Garay en el Mundial o vos mismo no sé, boludo. No entiendo cómo podés, obvio que cuando vos recuerdes el Mundial, vas a recordar todo. Pero lo que no entiendo es cómo lo primero que se te viene a la mente cuando recordás el Mundial 2014, si es la semifinal, antes que te dé bronca no haber ganado la final. No sé, obviamente que me da bronca no haber ganado la final. Bueno, pero vos dijiste que en la vida es así. Yo intento ver siempre lo positivo, obvio. Yo intento ver lo positivo, amigo, de las cosas. No me pongo a pensar en lo negativo. Y acá el mensaje de Lolito depende del alcance que tenga cada uno. No, primero la visión que tiene el técnico. El club te puede poner como un objetivo, pero el técnico no le va a decir esto. Primero vamos a pelear el descenso y después vamos a ver si salimos campeones. Lo importante siempre es llevarlo más lejos. Lucas, eso hace mucho y no dice nada, amigo. No me podés negar, amigo. Para hacer una consulta. Cualquier técnico. Los clubes tienen diferentes exigencias. Pero respondeme esta pregunta, amigo. Si no, estamos lejos. ¿Los clubes tienen diferentes exigencias? Institucionalmente, sí. Y entonces... Futbolísticamente todos quieren salir campeones y todos tienen como objetivo salir campeones. Pero es que todos quieren salir campeones, Lucas. Nadie quiere perder. Y bueno, pero a ver... Pero hay una diferencia entre salir campeón y ser semifinalista en un club más chico. Claramente se valora un montón. Claramente todos quieren salir campeones, amigo. No, no se valora un montón. Lo que importa es que la hincha también cobra. El hincha de ponerle que Patronato llega a una semifinal de Libertadores y pierde el partido 1 a 0 por un error del arquero. ¿Se va a acordar del arquero? ¿No se va a acordar de que llegó a una semifinal? Para mí sí, se van a acordar a la semifinal, amigo. No, no, no. Un equipo como Patronato llega a una semifinal de Copa Libertadores con dos pelotas. Vos que como hincha se entras a decir jaja, ¿no la ganaste? El John de Patronato te va a decir amigo, yo como una semifinal, boludo. ¿Vos la ves por televisión? ¿No la ves por televisión? Te dice él, boludo. ¿Vos dónde estaba cuando yo perdí a semifinal? ¿Vos dónde estaba? ¿Qué? ¿Seliendo 15 en el torneo argentino? Te va a decir el de Patronato. Obvio que vas a mirar para abajo, pero cuando vos te acuerdes de ese torneo no te va a acordar del primero primero de valorar el costo. Vos te va a acordar del error. No va a ser lo primero que recuerde. Al principio puede ser que el hincha de Patronato diga che, qué paja, boludo. Mirá cómo perdimos, podemos haber ganado. Pero en dos años va a empezar a decir amigo. Eso es lo que yo digo. Bueno, por eso. Eso es lo que yo digo. Primero se va a acordar del error y después va a valorar el torneo que hizo. Pero primero se va a acordar del error. Yo no puedo entender que vos te acuerdes primero de la semifinal y la Copa del Mundo. Y sí, porque yo ya procesé el dolor, amigo. Yo ya procesé. Aparte de que te de bronca había perdido la final. Y sí, porque yo ya procesé el error, amigo. Ya lo procesé y el dolor. Ahora veo las cosas distintas porque no estoy más contento. Obviamente cuando perdés estás triste porque perdiste. Pero después pasa el tiempo y la herida sana o como que de a poco va cubriéndose y vos te sentís mejor y decís, che, pará, vos lo llamo a finales. A mí lo único que me va a sanar haber perdido el Mundial 2014 es ganar este. No me la sanó la Copa América, la verdad. No, obvio. Bueno, porque hay personas que son todos distintos. Pero sí te entiendo. Yo te entiendo. Pero yo simplemente lo que hago, la diferencia es que vos lo único que le das valor es al ganar. Yo le doy valor al recorrido. Esa es la diferencia, amigo. Ahí está la diferencia. ¿Entendés? Estoy diciendo, Lolito, que llegara semi-egilada. Estoy diciendo que cuando termine el torneo no te vas a poner contento porque llegaste a semifinales. Vas a decir a la puta madre cómo no pude llegar a la final y ganarla. Yo no estoy diciendo eso. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Con todo respeto, Lucas. ¿Sabés cuál es la diferencia? Argentina tiene una exigencia mundial que no tiene central en la Copa Libertadores. Sí, pero incomparable. Tiene más exigencia Argentina para ganar la Copa del Mundo que central para ganar la Copa Libertadores. No me lo podés negar eso, Lucas. Cualquier hinchada de un club que clasifica a Libertadores te canta el queremos la Copa. Y sí, ¿qué van a decir? No te canta queremos llegar a la semi. No, claro, amigo, que no. Bueno, entonces, todos los hinchas tienen una exigencia y todos tienen la misma. Ganar. Gordo, ¿puedes pedirle a Lucas que cambie el tono de llorón? No aguanto más esa voz de pito de come gatos descendido. Mamita, ¿cómo va a llorar con Tevez? Bueno, Luquitas, un placer haber estado con vos debatiendo. Lo que pasa con estos debates es que como tenemos opiniones tan distintas, vamos a estar 10 horas debatiendo lo mismo que hace una paja. Y sí, cada uno ve el fútbol distinto. ¿Ustedes creen, chicos, en los próximos 60 años más o menos que yo esté vivo más o menos central no juegan a la semi en Copa Libertadores? No, pero te van a responder. ¿Qué, boludo? Dejá que la gente opinen. El debate tiene tendencia. Hay mucha influencia. Es más probable que central llegue mal con una Copa Libertadores que independiente porque la jugó hace menos tiempo. También, pero independiente la jugó en 2018 y llegó a cuartos. Y central la jugó en 2019. Y llegó a cuartos también. ¿Usted o no? No, se fue en grupo, pero tuvo la chance. O sea, para vos vale más el 2019. No, 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 no. Ah. No, no. Ah. No. Yo estoy diciendo que central se clasificó en una copa. Último quedó. Hace mucho menos tiempo. Sí, último. Qué independiente. No, último no. Tercero. Un año menos. Ah, eso sí. Un año menos, Luca. No me puede comparar el 2000. Pero, boludo, la diferencia era que Newells jugó en 2013 la semifinal de la Copa Libertadores y usted año 2002 que no juega en la semifinal de la Copa Libertadores. Esa es una diferencia real. No 2019 contra 2018. Me estás jodiendo. Sí, ¿qué tiene? A lo mejor le están yendo más o menos flojito la Copa Libertadores. Pero la diferencia abismal es en 2002 contra 2013, amigo. Eso es de llegar a instancias. Y vale. Estamos hablando de jugarla. Y para mí vale eso. Vale un montón llegar. ¿O no? No. Ya sé que no, boludo. Ya me dijiste que no. Amigo, escúchame, no te quiero volver más, loco. Gracias por sumarte y bueno, veremos. ¿Cuándo vamos a hacer un Discord de Central de Copa Libertadores en semifinales? ¿Cuándo lo hacemos? Tirame la fecha, más o menos. ¿El año que viene juega semi de Central de Copa Libertadores? Llega Di María, nos clasifica y la peleamos. Listo, gente. Bueno, no hay que ver, metemos otro Discord con Luca, boludo.